Con este zapato, su principal base, que va a ser la suela, es donde va a almacenar esta cuenta de energía, que son alrededor de un voltio por el momento, pero planeamos extender a un campo más grande para poder alimentar un celular, un radio o una linterna. Simplemente es una bobina electromagnética, que esto sería como una idea que se pueden hacer, un cobre y un imán por dentro, moviéndose dentro del cobre, en este sentido, rápidamente adentro ya está el imán, y si esto lo conectamos al multímetro, podemos ver que nos va a generar un voltaje. Ese voltaje es el que se irá almacenando en una batería de litio, cuando ya se encuentre totalmente cargada, no es suficientemente energizada como para cargar una radio, una linterna o un celular, es cuando la Microfit dará su función de prender un LED para decirle a su dueño, avisarle que ya está completamente cargada y lista para usar. Contará con un podómetro que va a contar los pasos que ayudó el campesino para que él más o menos logre calcular con cuántos pasos logrará terminar de cargar cada dispositivo. Cuando me invito a todos los inversionistas de Colombia y del mundo, si yo fuera realmente creería este tipo de prototipos, que es un tenis, con un tenis, que produce su propia energía a través, como ellos lo explicaron, de un electromagnetismo, de un electromagnetismo, es decir que la gente cuando camina... Una forma más fácil es decir que cuando camina antes se debe hacer la energía. Exactamente, que cuando usted camina genera energía y con esa energía le puede dar energía a su celular, o a su radio, o a cualquiera de las cosas en el campo, o a su linterna. Pues de verdad las felicito, que es un súper prototipo, a verlo lleven a cabo. Esos son los proyectos que queremos ver desde el ministerio y los que el gobierno a través de ecosistemas de innovación, pues quiere impulsar. Colombia potencia de la vida.